En el marco del informe de los primeros 100 días de gobierno de la administración pública de esta municipalidad, el alcalde Guillermo Valencia Reyes puntualizó que en un espacio corto de tiempo se ha logrado la transformación del centro histórico de Tepalcatepec. Celebro que en este día 87 tengamos ya mucho que informar y eso no es obra de la casualidad. Me decían, Memo, ¿cómo le estás haciendo para hacer todo lo que has hecho posible en solamente unos meses de tu gobierno? Al asumir la tribuna destacó que la suma de esfuerzos entre autoridades y sociedad ha sido la fórmula exacta para romper inercias y costumbres tradicionales que por muchos años impidieron el desarrollo integral y sustentado del municipio. Y eso también de la mano al excelente trabajo que se está haciendo en la tesorería municipal, a la excelente promoción que estamos haciendo todos en el gobierno municipal para concientizar a la gente de la necesidad, de la urgencia de aumentar la recaudación, es que logramos tener un Tepalcatepec diferente a solamente 87 días de gobierno. En el evento en que estuvo acompañado por Agustín Trujillo, representante del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional, el diputado Omar Bernadino, los integrantes del pleno edilicio local Valencia Reyes acentó que Tepalcatepec tiene historia, tradiciones, cultura y todo lo que se requiere para ser un municipio o ícono en tierra caliente. Hoy se cumplen 87 días de nuestra gestión. Tuvimos que adelantar el informe de los 100 días de gobierno por aquello de que el día viernes inicia la veda electoral. Aseguró que lo logrado hasta el momento se debe a la buena disposición de los ciudadanos que oportunamente hicieron el pago de sus contribuciones municipales. Todo eso es gracias a la contribución de los ciudadanos de Tepalcatepec. Se debe mencionar que en esta ocasión Guillermo Valencia hizo referencia una vez más a la celebración en el mes de junio de la primera feria internacional del queso, el mitote y la chavindeca. Les anuncio que en junio vamos a tener nuestra primera feria internacional, porque será internacional, de el mitote, la morisqueta y el queso. Hoy vamos a tener un escaparate, un escaparate en Tepalcatepec para mostrarle al mundo lo que hacemos y lo que bien hacemos con las manos tepalcatepenses. Y destacó que se darán buenas noticias para evitar que Tepalcatepec siga estando en las páginas de la nota roja. Lo decía hace algunos días nuestra síndico municipal, lo decía nuestro primer regidor Sergio Rodríguez Mora. Me da mucho gusto ver que de Tepalcatepec ahora sí se den buenas noticias. Estábamos, desafortunadamente lo digo, acostumbrados a leer las noticias de Tepalcatepec en la nota no roja de los periódicos. Tenemos todo para lograr nuestros objetivos, indicó. Por ello, le apostaremos al turismo, a la obra pública, al empleo y a la revolución cultural, concluyó. Por eso, en Tepalcatepec le apostamos al turismo, le apostamos al empleo, le apostamos a la obra pública y le apostamos a la revolución cultural. Muchas gracias. Reportó para el Regional Digital, Antonio Ramos Tafoya.